Bueno amigos continuamos acá en otro nuevo video Ay Bueno, aquí está Allá, dáselo a aquel, aquel lo puedo jugar Bueno amigos, continuamos acá en otro nuevo video Como podrán ver acá Ya se está llevando a cabo lo que es el muro de Lucila Bueno, ya va quedando, Neko Ya, ya casi, gracias a Dios, ya Bájale volumen Esto es lo que... El micrófono no te lo jala Acá ahorita va a ir fundida la U Luego no sé si vienen dos hiladas más Por lo visto Y luego la fundición de columnas Y esto ya quedaría Vá mijo Ya quedaría para que... Ah, pero no trajiste parangana Ahorita voy a traer Por favor Este ya quedaría ya listo Para que esto pues se continúe para arriba Para que esto se continúe para arriba Porque hasta acá es donde va a llegar Ah, ahí es donde va a llegar Si no está el malo hasta aquí va a llegar Donde está el fierrito Ajá, aquí va a llegar, ¿verdad? Sí Ahí va a llegar Ah Entonces de ahí para allá, este allá quedaría Solo venimos a fundir Como tres hiladas, ¿verdad? Dos hiladas más Dos hiladas Acá solo venimos a fundir Lo que ya son las columnas Esta, esta Y ahorita que se van a fundir los pines Ajá, y ahí quedaría Luego ya para arriba Ya se le puede tirar más continuación Ya para agarrar esta pared Para lo del cuarto de Lucila Entonces Para las personas que quisieran apoyar allá en Lucila Pues lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer Que igual Que igual, este Ya se está grabando Igual, este Nosotros ahí estaríamos Siempre pues Trabajando acá En el proyecto Lucila Porque viéndolo bien Gracias a todos Pues se ha podido cumplir El sueño de Lucila Porque esto es algo que Le da bastante pena, ¿no? Porque ya se venía derrumbando Todo lo que era aquí Pero ahorita ya Lo más importante es ya está Ahorita solo esperar Y a ver qué dice Dios Ahorita sí es un lugar más seguro Porque Ya no puede dormir bien Sin pensar que Se puede derrumbar De un rato para otro Sí, es que es una pena Dijo Sí, es una pena Pero gracias a Dios Igual a la A los suscriptores, ¿no? Quienes la apoyaron acá Con este proyecto No sé cómo se llaman Los suscriptores, ¿no? La familia La familia Duarte Duarte, ¿qué es? Gracias a ellos Entonces Ya se va a empezar a acabar Esta es su última condición, ¿verdad? ¿De uno? No, esta es su última condición ¿O falta uno? No, esta es su última condición Sí, falta uno todavía Bueno Te digo que esto Esto lo voy a doblar cuando ya esté seco Sí, sí Sí Esto lo voy a manejar Es que tengo una fuerza bien grande O sea, los grifos tienen una fuerza bien grande Que te lo maneja Pero en dos, en tres Exacto Ya está Eso ahí, déjalo, Gerdo Ahí está húmedo ¿Cuál? ¿Quién graba? La colocha ¿No ha hecho mezcla aquí, o? Bien, veniste Desde que es que es que es Gerson Vos venía aquí, dame Bueno, entonces Bueno, aquí es como Aquí es como está quedando Bueno, Gerdo ya va quedando Sí, gracias a Dios Y al esfuerzo también de los suscriptores Ya se está llevando a cabo este muro, ¿verdad? Un muro de contención para detener la tierra Así es Pues, yo me siento contento porque Es una ayuda, ¿verdad? Es una ayuda que Es muy necesario porque el detalle de que Está muy a la orilla En la casa de ¿Cómo se llama la mujer? Lucila, ¿verdad? Ah, bueno Lucila, entonces Tenían que poner Sí o sí Un muro de contención Para que la tierra no se siga caendo, ¿verdad? Es cierto Entonces Gracias a Dios ya Le vamos Le vamos llegando casi, casi al fin Pero Ahorita vamos a poner una solera Y ahí sigue otras dos hiladas, creo, ¿verdad? Dos hiladas, ¿verdad? ¿O cuántas? Dos Tres hiladas más Tres hiladas Nos falta para ahí Dos de bloque y otra solera Y Y ahí quedó Y ahí quedaría, ¿verdad? Oh, ya, ya Y de ahí que prosigue Ya nada, ¿verdad? Ya ahí se finalizó ¿Se haría, creo yo? No, no sé, ¿verdad? Ahí ya depende del arno No sé cómo está Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, la verdad es muy importante esto Tanto que ya tiene niños, ¿verdad? Tiene hijos No, solo así, dale Sí, hombre Va, déjale, traerlo ¿No te aguanto? Pues ahí, ya vamos a seguir dando Bueno Aquí los voy a enfocar Bueno, vean amigos Así es como está quedando El muro de Lucila Vean amigos Les estamos dando un enfoque Ya como ahorita no se han llevado Contenidos del muro de Lucila Y yo veo que muchas personas Se están preguntando Que cómo Cómo está el muro de Lucila Allá Pues les estamos dando un enfoque Que ya casi va quedando Vean amigos Así es como va quedando El muro de Lucila Y ahorita solo Faltan tres hiladas Y un Ahí fue iría la U Dos hiladas de bloque Y una de U Y ahí va quedando Ya Bueno amigos Así es como está quedando Ya el muro de Lucila Y ya Ya la Lucila Ya no se va Ya no le va a dar Miedo Te lo voy a decir Porque la verdad Que cada vez que llovía Este se derrumbaba Bueno Por acá Vean amigos Ya se está derrumbando Vean Allá se está derrumbando Se derrumbando Se derrumbando Vean amigos Así es como está quedando El muro de Lucila Bueno Y aquí ya están los chicos Haciendo lo que es la mezcla ¿Y la sube? ¿Y la sube? ¿Pase? ¿Pase? ¿Te doy Lucila? Pase, pase Bueno Por acá ya están los chicos Haciendo lo que es la mezcla Bueno Lucila ¿Cómo se siente? Pues me siento Estoy muy feliz ¿Va? Muy feliz Estoy porque Ya van a volver A fundir ya Donde se pusieron la U Sí Faltan tres hiladas más Dicen Ajá Sí Y Estoy muy feliz Porque ahorita Si ya puede llover con ganas Y ya La pared lo detiene Ajá Sí Ahí topa la tierra Y Gracias ahí a la familia Duarte Que Está cumpliendo mis sueños Sí Es el sueño de Lucila Sí Y aunque no lo Y aunque no lo Para rellenar Sócala Trae el otro bote Bueno por acá ya están los chicos Bueno por allá anda un chico también de que anda apoyando a Lucila Vean amigo Bueno ya Lucila es Y vamos con más ¿Verdad? Sí Primeramente Dios Que no abre el agua los tíos Primeramente Dios Que no sea La última Ni la primera vez Que los mire yo a ustedes aquí Es el sueño de Lucila Y porque ustedes están aquí día a día Por ese proyecto Ajá Por ese proyecto Y primeramente Dios Que lo voy a seguir viendo Sí No me decepcione No me decepcione Por decir que no Día a día lo voy a estar viendo ¿Qué tal que no venimos a Lucila? Bien Tiene que venir Bueno Por acá también está Haciendo la mezcla Ya Don Chico Y me voy a comenzar Carriendo Lo que hay para allá abajo Bueno por allá está Bueno ya vi que Don Chico está bien Bueno 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 Chico Venga Sórtale Bueno Bueno por acá está Alex También apoyando Amigo Bueno por acá está un chico También Vean amigos Unos seis personas De acá Que van a apoyar También a Lucila Que van a venir A su ayuda Vean amigos Bueno Bueno ya mero Mero se termina la mezcla La mezcla Alex Alex Axel Ah Axel Ah Alex Un poquitito ¿Cómo te sentiste Alex? Yo me siento parado Calidad Calidad Sí Al ver que ya se se ha llevando a cabo el proyecto de Lucila nos sentimos bien contentos Por las donaciones que han habido ¿Verdad? Sí Han Han habido muchas donaciones Es decir que depende de Lucila de tanto pedido de Dios ¿Verdad? Sí Bueno aquí anda Don Chico también apoyando a su hija ¿Don Chico? Sí ¿Qué onda Don Chico? Bien activo anda Don Chico Y por aquí estamos luchando por la vida siempre Gracias también el apoyo del grupo Soy Chilero también que aquí está con nosotros Se lo agradecemos bastante también y la vida del grupo Soy Chapin también va que Nos están apoyando y gracias también a la vida de todos los escritores que nos tienen ese buen aprecio Yo le doy las gracias a la familia Duarte y a Juan el esposo enamorado algo por allí va que Dios me perdone va pero le doy las gracias a Dios primeramente que sea Dios que los bendice que ya que ellos están participando en el proyecto de mi hija María Lucila y que sea Dios que los bendice cada uno de ellos y en especial a todos los escritores que nos tienen ese buen aprecio Así es Don Chico Y gracias al apoyo de Don Peter Charlie también que con el apoyo de él vamos directamente recibiendo todas esas grandes ayudas de nuestras hermanas que viven en diferentes lugares en diferentes países que sea Dios que los bendice cada uno por nombre allá en ese santo lugar donde cada uno vive directamente y gracias por todo Por todo Bueno esas fueron las palabras de Don Chico y nos despedimos con este videito Bueno adiós Don Chico Que Dios me los cuide Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video